Ya se ha hecho la limpieza aproximadamente de unos 3 a 4 kilómetros y el lastrado está en una distancia, calculando así, más o menos, de unos 600 metros ya lastradas. Acá estamos con un equipo completo, estamos con polquetas, estamos con una cargadora frontal, con un rodillo, tanquero de agua, motoniveladora. Doy gracias a Dios que han mandado a la maquinaria, estamos felices que den lasteando la carretera. Va a quedar buena carretera y no lleno, va a quedar todo, dañado, nada. Somos Prefectura de Chimborazo. Administración 2023-2027.